El IBEX 35 se queda a las puertas de los 10.000 puntos. Nuestro selectivo ha repuntado hoy un 0,78% hasta los 9.990 enteros. Ha sido Ferrovial la que ha impulsado a nuestro selectivo avanzando un 2,71%, seguida de técnicas reunidas que se ha revalorizado un 2,61%. Del otro lado de la tabla, recortes superiores al 1% para IAG y del 0,97% para FCC. Tono verde en el viejo continente. El CAC 40 ha sumado un 1,59%, el DAX alemán un 1,63% y el FT100 de Londres ha repuntado en este martes un 1,30%. Por su parte, la media europea, el Eurostock 50, ha cerrado los 3.096 puntos con avances del 1,32%.